Ceremonia de Capitanes del equipo de Burgos Blancos El número 78, la número 17, el número 43 y el número 68 A punto de realizarse la patada de equipo Y que inicia el último encuentro de este día domingo Se realiza la patada Tomada por el Twitter de Burgos Blancos El cual empieza a ganar yardas Y el detenido con una ganancia de 2 y 3 yardas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Hombre en movimiento Ahora vamos, saca la pelota Entrega por su corredor Corredor empieza a ganar yardas Por el centro del terreno de juego Se encierra la defensiva de Buenos Pernabaca Solo permite 4 Será segunda oportunidad Segunda oportunidad 6 yardas por avanzar para Buenos Pernabaca Ahora vamos, saca la pelota Entrega su corredor Sigue avanzando Es detenido después de haber obtenido 2 yardas A ver, sino después de haber obtenido 3 yardas Colores paules Corredor es atacar al pincos Es depresiva el centro Sacado y con la pelota Susp LAN Sasan Deberta동 Colores lampelos al puce Se quita la primera teclada, choca con su línea ofensiva, y es detenido por la defensiva de Lernos. Enciende el centro, realiza la patada, patada algo elevada, estómago de aire por el finger, se quita la primera teclada, y lo bajando. Esta es la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de León, las Cuernavaca. ¡Para la derecha! ¡Vamos! 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 La pelota está en el aire, tomada por el finger de Lernos. el cual empieza a ganar yarda, se quita la primer partida, sigue avanzando, es detenido por la defensiva de la Néstor Navarro, la oportunidad de 10 yardas para avanzar para burros blancos, hombro muy violento, perda con su centro, va a ser ganado con su corredor la hace personal, encuentra un hueco, la explota, sigue moviendo las piernas, finalmente es detenido segunda oportunidad, 3 yardas para avanzar para burros blancos hombro muy violento, por la contraria con el corredor, encuentra un hueco por el centro el corredor, termina de juego, sigue avanzando, finalmente es detenido, obtiene una nueva primera oportunidad, 10 yardas para avanzar, recibe la pelota, la hace personal, encuentra un pequeño hueco por el centro, la explota y gana 5 yardas segunda oportunidad, 5 yardas para avanzar, recibe el centro, realiza su fichada, corre se quita la primera temporada, o puede, fue la segunda, puede ser una yarda 3 yardas para avanzar, 3 yardas para avanzar, recibe la bola, la hace personal, busca por la banda, sigue avanzando, es detenido, después de haber obtenido otra primera oportunidad sumo de las cadenas primera oportunidad, 3 yardas para avanzar, con la que se recibe el centro, sigue moviendo las piernas, ya ya delante del primer 10, se mueven las cadenas corriendo, saca la pelota, lanza personal, encuentra un hueco por el centro del terreno de juego, explota, 3 yardas para avanzar, con la que se recibe el centro, crea con el corredor, nuevamente busca un hueco por el centro, sigue moviendo las piernas, nuevamente se mueven las cadenas pierde una yarda la toda la pelota, la hace personal, encuentra un hueco por el centro del terreno de juego, explota, gana, 4 yardas Segunda oportunidad Finalmente es detenido Primera oportunidad y gol Cuarta oportunidad Una llorga por avanzar Tiempo fuera por parte del equipo de Leonos Corknavaca Otra oportunidad una llorga por avanzar para Borros Blancos Corknavac recibe la pelota Entrega a su corredor Se quita la primera tajera No puede con la segunda Se cerró perfectamente la defensiva de Leonos Corknavaca 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 Cazinga Siguiente Corknavaca 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La patada de Kiko en este segundo medio se ha tratado detenido finalmente el fin de León Lescuerno Vaca en la primera oportunidad gracias por avanzar para León Lescuerno Vaca 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 Sigue moviendo las piernas finalmente detenido la primera oportunidad para avanzar pase completo el receptor sigue moviendo las piernas recupera lo perdido pudo castigo para segunda oportunidad segunda oportunidad seis derdas por avanzar recibe la pelota la hace personal todo el punto el linebacker detenido después de una ganancia le doy guarda en ese punto la hace alta la tercera oportunidad cinco derdas por avanzar ahora le va a despedir la pelota a punto de deserse lanza su paso completo el receptor sin viste a escapar Así que va avanzando. Vamos viendo las viernes, se va hasta la zona de adotación. 6 puntos más para Leones, Pernambanca. Inversión por parte del equipo de Leones. Tiempo fuera. Por parte de Leones, Pernambanca. Ahora va al vestido del centro. Lanza su pase, pase atrasado, es incompleto. Le realiza la patada. Le antes tomada por el tiro de Borros Blanco. Empieza a avanzar, busca un riesgo. Finalmente, ya es detenido. Primera oportunidad, 10 llardas por avanzar para Borros Blanco. Vengamos un castigo en la jugada. Es contra la ofensiva de Borros Blanco. 5 llardas por atrás, repite primera oportunidad. Primera oportunidad, 15 llardas por avanzar. Correa, saca la pelota, entrega contra el corredor, busca un centro por el hueco. Busca un hueco en el centro. Recupera un poco de lo perdido. Se queda lesionado. Oportunidad para Borros Blanco. Pero ahora, dando sus señales, entrega la pelota. Correa, saca la pelota, se echa hacia atrás, busca el receptor. Lanza su pase, pase completo. Se queda a nada de la primera oportunidad. Pero, cuarta oportunidad, 10 llardas por avanzar. Correa, saca la pelota. Va por el centro. Veamos si es suficiente para una nueva primera oportunidad. Lisma formación. Vengamos viendo las piernas en el corredor. Lanza 4 llardas. Segunda oportunidad, 7 llardas por avanzar. Lanza con la pelota. Vengamos viendo las piernas, gana 2 llardas. Vengamos. Cercera oportunidad. Cuatro llardas por avanzar. Lisma formación. Mueve las piernas en el corredor. Veamos qué nos indica el oficial. Cuarta oportunidad, una llardas por avanzar. Pero va a sacar la pelota. Seguye moviendo las piernas. Veamos qué nos indican los oficiales. Jorge va dando las indicaciones. Recibe el centro. El dueño puede por avanzar. La hace personal. El quinto de primer cajero sigue avanzando. Finalmente es detenido después de haber obtenido una nueva primera oportunidad. Oportunidad de 10 llardas por avanzar. Pero Baxa que la pelota entrega con su corredor El número 40 para empezar a ganar Yordas sigue muriendo las piernas Finalmente detenido Primera oportunidad y Yordas para avanzar Tiempo fuera para el equipo Leones por Navarra Segunda oportunidad Baxa que la pelota Baxa personal busca la banda Encuentra un pequeño hueco Seguida moviendo las piernas Finalmente sacada del terreno de juego Sigo a repetir la segunda oportunidad Baxa que la pelota Baxa atrás, nuestro receptor Baxa a su pase Baxa completo Veamos donde queda la pelota Oportunidad en la Yorda 1 Baxa la hace personal Sigue moviendo las piernas Se mete a la zona de inocuación 6 puntos con agurro blanco Punto extra Recibe el centro Un poco bajo La pelota pero en el poste Sale No es bueno Se realiza la patada La patada fue elevada Tomada por el fílder de Leones por Navarra Estuvo venido por la defensa de los blancos Así se suele equipo Bien La primera oportunidad Vamos a hacer No pasan amarillo Primera oportunidad 10 días para avanzar Para Leones por Navarra A la pelota Ha sido el centro Se echó hacia atrás La hace personal El puto Mota clara Sigue moviéndose Se va a escapar Finalmente De tenido Primera oportunidad de Juergas por avanzar Hasta la pelota Hay tiempo fuera para el equipo de Borros Blancos Primera oportunidad de Juergas por avanzar 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 Parque de la banda, receptor, es detenido por la defensiva, cuarta oportunidad, tres guardas para avanzar, Corbach recibe la pelota, viene el disparo, el receptor estaba completamente solo, bastan seis puntos más para el López Carnavaca. Corbach saca la pelota, tenemos castigo en la jugada, a ver que nos indica el oficial. Corbach, de hecho hacia atrás, empieza a rolar, el receptor, la hace personal, ya hay un testigo, ya fue, la conversión no es buena. Tipo especialista en kick-off de López Carnavaca, entregar la pelota. Se realiza la patada. ¡Bloquea! 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 empieza a ganar guardas, se quita tacladas, se cierra la defensiva, es detenida. ¡Gurros! 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 El rey bajó en su corredor número 4, el cual empieza a ganar guardas, se ha detenido, hay altura y ella recibe. ¡Gurros! 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 Urebax echase atrás, la va a ser personal, trata de doblar la esquina, se avienta, consigue una nueva primera oportunidad. ¡Gurros! 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 ¡Vamos con la bala! Lombro de Corobac, Corobac recibe la pelota, la hace personal por el centro del terreno de juego, sigue moviendo las piernas, finalmente es detenido. Recupera un poco de lo perdido por el castigo, será segunda oportunidad. Después del castigo, primera oportunidad, veinte yardas por avanzar. En el centro vuela el Corobac, el Corobac decide cubrir la pelota. Segunda oportunidad. Veintidós yardas por avanzar, segunda oportunidad, treinta y dos yardas por avanzar. Con la rodilla en el césped del Corobac de Leonas Cuernavaca. Terce oportunidad, treinta y tres yardas por avanzar. Nuevamente el Corobac pone la rodilla en el césped. Finaliza el encuentro, marcador final, burros blancos, trece, Leonas Cuernavaca y Azul. Finaliza la jornada del día domingo. La serie queda, tres ganados para Leonas Cuernavaca, tres ganados para burros blancos. Otraέρ de la allenadas por avanzar en el césped y tres ganados para Pictures αλλά y tres ganados parabear. ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo!